Empecé desde muy pequeñito a jugar en mi pueblo, pero al año o así le dije a mis padres que quería dejar de jugar al fútbol y me apuntaron al tenis, pero también me cansé rápido del tenis y volví a jugar al fútbol hasta ahora. Pues David Villa, pienso que tenía mucha calidad, me he puesto vídeos de él y tenía una gran definición en el área que era muy bueno. Se lo dediqué a mi familia, porque al final mi familia es la que me acompaña a todos lados y la que siempre está ahí en los buenos y malos momentos. Pues para mí es un orgullo estar aquí, rodeado de compañeros muy buenos e intentando aprender lo máximo posible esta experiencia e intentar aprovechar los minutos que me dé el míster. Pues me encantaría debutar en Mestalla y hacer posible meter un gol, sería un sueño increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!